¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Shazop. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de conduce desde arenas ardientes hasta parque placentero. Vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Bueno amigos, para poder hacer este desafío les recomiendo caer ya sea en alguno de estos estacionamientos. El primero de acá. Luego nos movemos hasta el segundo que se encuentra acá o hasta la gas. Yo les recomiendo que tomen una camioneta. Por ejemplo, yo encontré mi camioneta aquí en esta zona. Porque lo que vamos a hacer es tomar una ruta que es fuera de la calle o fuera de la carretera. El cual nos va a hacer este desafío mucho más rápido. Así que por eso les recomiendo una camioneta. Empezamos y nos salimos primero por la izquierda. Luego, luego. Nos vamos a ir todo por aquí afuera. Seguimos como el camino que debería de haber. Por así decirlo. Y luego nos vamos a ir hacia el río. Vamos a cruzar todo el río. Ahí está. Luego vamos a tener que subir por acá. Ahí está. Perfecto. Y vamos a seguir el camioneta por acá. No se preocupen por el combustible. No necesitamos mucho realmente. Está muy cerca. Por eso les pedí que trajeran la camioneta porque es mucho más rápido. Como ven, ya estamos llegando. Parque placentero. Bastante fácil. Ya ven, en menos de un minuto llegamos. Bastante rápido. Como ven, camioneta. Y con tal de que tengan como 25 de gas, lo logramos. Ya está. Parque placentero. Si este video fue de tu ayuda, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos. También utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.